Estamos celebrando el doceavo maratón de astropartículas, que forma parte de esta serie de maratones de astropartículas que estamos llevando por toda la geografía nacional. Esta serie de maratones de astropartículas tienen como objetivo llevar la física de astropartículas que hacemos a nivel universitario, catedráticos y profesores de diferentes universidades españolas que trabajan en física de astropartículas, llevar nuestra investigación a colegios, a estudiantes y fomentar las vocaciones científicas. He contado la historia del concepto de galaxia, cómo se ha desarrollado a lo largo de toda la era científica. He comentado las herramientas que usamos los astrofísicos para determinar la estructura de nuestra propia galaxia y para conocer las propiedades de otras galaxias externas. Explicar la situación en la que hemos llegado en los últimos cien años de investigación científica en tres disciplinas muy punteras de la ciencia, como son la física de partículas elementales, la cosmología y la física de astropartículas. Gracias. Gracias. Gracias.